¡Gracias! 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 Pero esto, no es solo el principio de valores, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, que habrán gran confusión. Y por, por el terrible ruido del mar, donde vienen a solas y se vacuna, la gente se despañará del miedo a lo mismo. Cuando esto pase, no se sepan, que el gran día se acerca, entonces, ¿dónde se verá? A su madre, a su madre, que tiene una nube, que va un ratón en el floria, floria. Prepárense, prepárense para que vienes a sol, su majestad, su majestad, su majestad, su espiritualidad, la destinaria, hasta el resto, ¡cuición!